Esta, de esta figura geométrica, sumada con esta figura geométrica, y resto de esta figura geométrica, que es la cohesión, lo que tendría que hacer es considerar... A ver, un segundo, se cobró todo. Esto está... Voy a pegarlo un poquito más para que se pueda entender, ya. Aquí está la sobrecarga. Entonces, lo que yo tengo que considerar ahora es que la cohesión va en sentido contrario. Por lo tanto, esta cohesión lo voy a superponer encima de esto, y la cohesión me va a quedar así, miren. Así, más o menos, me va a quedar la cohesión. Y la cohesión va en sentido contrario. Por lo tanto, miren lo que va a pasar. Hasta aquí, hasta esta altura, se eliminan estas fuerzas gracias a la cohesión, miren. Se eliminan estas fuerzas gracias a la cohesión, ¿no? Para ser un poco más realistas... Esto lo he exagerado un poquito. Para ser un poquito más realistas... Ya. Para ser un poquito más realistas, la cohesión sería así, más o menos, ¿no? Esa dimensión, más o menos, la cohesión. Entonces, miren. Dense cuenta de lo que está pasando. La cohesión está aquí, y va en sentido contrario. Entonces, donde encontremos nosotros intersección entre la cohesión y las fuerzas de empuje del terreno y sobrecarga, va a haber una anulación de fuerzas. Entonces, miren. Hasta aquí, más o menos, va a haber una anulación de fuerzas. ¿Se dan cuenta? Va a haber una anulación de fuerzas. Como hay una anulación de fuerzas gracias a la cohesión, gracias a la cohesión hay una anulación de fuerzas, en esta parte que está de manera vertical, no va a haber empujes. Porque la cohesión está anulando los empujes. Por lo tanto, es gracias a eso que se va a quedar de manera vertical. De manera vertical. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que considerar al momento de la apertura de paños. Que la cohesión va a ser el que te va a dar justamente la estabilidad en la apertura de paños. Ahora, yo sé que muchos van a tener la duda de qué es lo que pasa cuando abrimos el segundo anillo. Ya entendimos lo que pasa en el tercer anillo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando abrimos el segundo anillo? Cuando abrimos el segundo anillo, sucede lo siguiente. Ya, yo tengo aquí el talud. Ya puse acá mi muro. ¿No? Ya puse mi muro. Ya, ya puse mi muro. Y ya realicé mi tensado de mi anclaje. Ya realicé mi tensado de mi anclaje. Por lo tanto, este muro está empujando el terreno hacia adentro. ¿Ya? Está empujando el muro hacia adentro. Así está funcionando. Está empujando el muro hacia adentro. Entonces, como ese está empujando el muro hacia adentro, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Yo agarro y empiezo nuevamente a excavar. Ahora excavo hasta aquí. Dejo acá mi banquetita. Y ahora perforo aquí para colocar el siguiente anclaje. Como ya perforé aquí para colocar el siguiente anclaje, ahora nuevamente voy a abrir el paño hasta aquí. Miren, acá ahora otra vez, en otro momento, encuentro acá, como parte del proceso constructivo, encuentro otra vez un talud que está totalmente vertical. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Lo que pasa en ese momento es lo siguiente. Una, como acá yo tengo este paño que está empujando hacia adentro. O sea, en otras palabras, yo tengo fuerzas acá que están empujando hacia adentro en todo lo que cubre el paño. Ahora se puede decir que esta parte de acá arriba ya se anuló. Ya se anuló esta parte de acá arriba porque ya estoy compensando con el empuje de este paño. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿de dónde tendría que analizar yo el empuje de la tierra? Ahora yo tendría que analizar el empuje aquí, miren. Ahora la sobrecarga la aplicaría de aquí para abajo. Y aparte de eso, yo tendría que aplicar ahora el empuje de tierra, pero de aquí hacia abajo. ¿Correcto? Y ahora lo que va a pasar va a ser que nuevamente aparece aquí la cohesión, ¿no? Aparece aquí la cohesión y todavía un poquito más grande porque mientras más abajo vas, la cohesión está un poquito más grande. Entonces, acá está la cohesión y nuevamente pasa lo que pasó hace rato. Superpongo la cohesión acá. Superpongo la cohesión acá, ¿no? Entonces, todo lo que la cohesión me cubra, hablando geométricamente, se va a anular, se va a anular, ¿no? Se va a anular gracias a la cohesión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de manera temporal, aquí detrás de este murito vertical, no va a haber empujes para que esto de acá se vaya a golpear, ¿no? No va a haber empujes porque la cohesión ha anulado todo. Lo único que ha quedado como empujes, ¿de dónde es? Es de aquí para abajo, ¿no? Miren, esto es lo único que ha quedado como empujes. La parte del triángulo de anularito es lo único que ha quedado como empujes. En ese momento, ojo, estamos hablando de momentos. En ese momento, esto es lo que ha quedado como empuje. Entonces, es otra prueba adicional de que la cohesión trabaja, ¿no? De la cohesión está trabajando. Es por eso que acá se va a quedar así. Entonces, ahora, si bien nosotros consideramos que la cohesión está trabajando en ese momento, ya, como parte del proceso constructivo, ojo, está trabajando la cohesión, ¿qué es lo que yo debo tener en consideración? Yo debo tener en consideración que la cohesión va a tener, va a tener, este, la cohesión va a tener límite, pues, ¿no? O sea, yo no puedo abrir, yo no puedo abrir acá, por ejemplo, yo no puedo abrir siete metros de ancho. No puedo abrir siete metros de ancho acá. Porque si bien la cohesión no, no, este, no está, la cohesión está trabajando para que no haya empujes acá, de todas maneras va a haber un mínimo, un empuje muy, muy pequeño que tienes que tener en consideración. Y mientras más, 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 más este área abras, el empuje mínimo que había en este ancho se va a aumentar y multiplicar por todo el ancho que tú abras. Entonces, siempre hay que tratar de respetar el diseño, ya, siempre hay que tratar de respetar el diseño para la apertura de los paños. Entonces, ahora sí, disculpen, en la apertura de los paños, ahora sí voy a explicarles cómo se hace la apertura de los paños, ¿no? Como les dije, primero los primarios, luego los secundarios. En el caso de los primarios, ¿cómo se hace? Aquí, por ejemplo, tenemos, según diseño, un ancho, digamos, de cinco metros, ¿ya? Entonces, como tenemos un ancho de cinco metros, yo abro mis cinco metros de diseño, pero yo encofro menos, encofro un poco más pequeño, ¿ya? Encofro un poco más pequeño. ¿Para qué encofro más pequeño? Para poder dejar los empalmes a los costados, pero solo puedo abrir los cinco metros de diseño. Si el diseño me dice cinco metros, solamente abro los cinco metros y empalmo un poco más pequeño. Y empalmo un poco más pequeño. Perdón, y este, encofro más pequeño para que el empalme me quede así, para que el empalme me quede así, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar en los primarios. Luego, cuando ya el primario ya está tensado, ahora ya abro el secundario, pero ya abro el paño así completo. Encofro todo el paño completo y ahora el empalme utilizo el empalme que dejó el primario. Igualito acá, abro así y luego utilizo el empalme que dejó el primario, ¿no? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque cuando el primario ya está tensado, el primario está anulando el empuje que hay en toda esta zona. Y está apoyando incluso, incluso está apoyando casi la zona del costado. Entonces, al final, cuando tú abres acá, abres, pero hay menos peligro porque ya tienes una fuerza que está empujando el talón hacia adentro, ¿no? Entonces, eso, por favor, hay que considerar en la apertura de paños, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, se está viendo, esto es muy similar a la parte de acá arriba. Acá tenemos dos, que sería este dos. Acá tenemos uno, que sería este uno. Acá tenemos dos, que sería este dos. Acá uno, que sería este uno. Y este tres, vamos a convertirlo en dos acá, ¿no? Así más o menos sería, se está abriendo el primario, primario, se deja los secundarios con las banquetas. Y luego, cuando ya se tensó, recién se va a abrir los secundarios, ¿no? Entonces, tengan cuidado, como les digo, en el tema de la apertura. Si el diseño te dice acá, por ejemplo, acá te está diciendo cuatro metros. Tú abres acá cuatro metros, pero tú encofras menos. Deberías encofrar tres metros y dejar por lo menos acá 50 centímetros de empalme a cada lado, ¿no? Bueno, el empalme va a depender, ojo, del diseño y del criterio del residente, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente, eso se tendría que hacer. Así que hay que tener esa consideración de que en el momento de la apertura de los paños. Están recordando eso. ¿Cómo se ve en campo? ¿Cómo se ve en campo cuando has hecho el perfilado? Miren, por ejemplo, aquí, en esta imagen, vemos que aquí se está encofrando, ¿no? Aquí se está encofrando ya. Y acá te queda justamente la banquetita, ¿no? Te queda acá la banqueta. Entonces, dense cuenta que al abrir un paño aquí y abrir otro paño aquí al costado, la banqueta que te queda aquí en el medio es lo único que te cubre, lo único que te cubre de que el vecino no se vaya a sentar. Es lo único que te cubre, lo único que te protege. Entonces, para evitar problemas, lo que tienes que saber es que tienes que dejar acá lo más posible. Por eso es que los primarios, los primarios siempre se abren pequeños. Siempre se abren pequeños los primarios, pequeños se abren, para que los secundarios ya se abran más grandes, ¿no? Y ya cuando los primarios están tensados, ya hay una resistencia que justamente causa la tensión de los primarios y, bueno, ya el secundario es un poco más rápido, por ejemplo, es más seguro, por así decirlo, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo que ha pasado aquí es que han abierto este paño y han querido abrir el paño del costado. Eso es peligroso, por ejemplo, que mira todo el ancho que estás dejando acá. Esto es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso es sumamente peligroso. Acá se ve, por ejemplo, cuando ya se está haciendo el enmayado, algo importante que se tiene que considerar es que, mire, justo en la parte donde va el anclaje, normalmente se pone un refuerzo de acero para poder resistir las cargas de tensado que se va a poner en el anclaje. Entonces, es un detalle que hay que revisar también, el estructural lo manda para que tengan que tener esa consideración, pero hay que tener cuidado porque si no pones ese refuerzo y la carga es elevada, hay la posibilidad de que tu paño se vaya a deformar, ¿no? O sea, puntale, se punzone, ¿no? Entonces, bueno, nuevos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de cuando está, por ejemplo, miren, acá ya está, ese está tensado, miren, este paño de acá ya está tensado, que era el primario, y ahora en el secundario, miren todo lo que se ha podido abrir, miren, se abre más. Se abre un secundario bastante amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el primario está dando la seguridad de que está empujando hacia adentro del terreno. Entonces, ya le da la seguridad de que el secundario pueda abrirse más grande. Igualito acá, miren, este paño de acá, si ustedes ven, es más pequeño, ¿no? Es pequeño y los empalmes están acá. Eso quiere decir que hasta aquí, hasta aquí, era el paño por diseño. Así era el paño por diseño, miren. Eso de acá debería ser aproximadamente 5 metros. Pero de esos 5 metros, se ha encofrado menos, miren, se ha encofrado menos. Se habrá encofrado aproximadamente 4 metros, ¿no? 4 metros. Y el resto se ha dejado para el empalme, para el empalme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo has hecho así de manera correcta, ahora, cuando abras ya el secundario, mira, puedes abrir una dimensión mayor, porque estás abriendo, el secundario vendría a ser de aquí hasta aquí, ¿no? Ahí están sus 5 metros. Voy a cambiar de color para que se pueda ver mejor. Aquí están los 5 metros, ¿no? Aquí. Y adicionalmente, utiliza el empalme que dejó en los primarios, ¿no? Acá llega el empalme. Así más o menos sería el procedimiento en el momento de la apertura de paños. Ojo, es muy importante entender la apertura de paños o el procedimiento que se lleva a cabo, porque básicamente es una de las causales de mayor probabilidad de incidentes en obra, ¿no? Es una de las principales causales, por así decirlo. Bueno, acá tenemos también cuando ya se está terminando el encofrado y acá cuando ya se ha apuntalado, ¿no? Básicamente hay unas imágenes adicionales. Voy a correr un poquito por el tema de la hora. Ahora, después de poder encofrar, se va a pasar a proceder con el tema del tensado, con el paso del tensado de los anclajes. Entonces, como hemos visto, ya el muro está listo aquí. Ojo que por el muro va a atravesar un tubo de PVC de aproximadamente 4 a unas 6 pulgadas. Ya, va a pasar a través del muro ese tubo de PVC, con la finalidad de que pueda pasar los cables libremente a través del muro. Es importante que ese tubo tenga una inclinación apropiada para que el anclaje pueda pasar tranquilamente y no causar obstrucciones. Si el tubo está mal colocado y el anclaje choca con algún acero del muro, podría causar una rotura del cable con la tensión que se le va a poner y eso podría ser peligroso. Entonces, hay que tener cuidado con esos puntos, ¿ya? Luego, esta mechita que ha quedado acá, se corta lo que ya no sirve, ¿no? Se corta lo que no es necesario. A veces la mecha es muy grande, se corta lo que no es necesario. Y también se corta el tubito de pase que está aquí. El tubo de pase se corta, también se corta el tubo de inyección, ¿no? Y el cable tiene que estar completamente así pelado, por lo tanto, se va a pelar, ¿no? Se va a liberar el cable de la cobertura que tiene. Y luego se va a tratar de que el espacio donde va a ir la placa sea lo más plano posible. O sea, acá tiene que estar lo más plano posible para que la placa distribuya bien la tensión o la fuerza hacia el muro. O sea, hay que tener cuidado con eso. Acá en esta imagen ya se ve cuando se ha colocado ya el muro, ¿no? Se ve cuando se ha colocado la placa. La placa aproximadamente de 35 por 35 centímetros, ¿no? Eso ya lo había explicado en la clase anterior. De espesor. De espesor tiene aproximadamente una pulgada. Puede ser una pulgada y media también de espesor. Entonces, bueno, eso. Y acá podemos ver el cabezal y las cuñas que ya están trabajando que ya les había explicado anteriormente. También en esta imagen de aquí vamos a ver cómo se está realizando el tensado. Acá está la máquina. Es una bombita hidráulica que trabaja con un motor eléctrico y tiene un reloj de presión que va a poder verificar la presión que está trabajando el sistema. Y viene por acá la línea hidráulica y acá se está realizando el tensado, ¿no? Algunas imágenes adicionales de tensado, ¿no? Aquí está, bueno, acá se está tensando y aquí se está con la máquina tensadora también. Hay dos tipos de máquinas para tensar. Una es la monotorón y una es la multitorón. No sé si tengo una imagen ahorita, pero voy a buscar una imagen de multitorón. Entonces, el monotorón sería justamente el que va a... El que vemos aquí, ¿no? Que tiene la función de tomar cable por cable. O sea, un cable por un cable lo tensa. El multitorón tiene la facilidad de tomar todos los cables y tensarlos juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración y diferencia. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se va a realizar el tensado, ¿no? Se ve que el personal está ahí con la máquina y se está realizando el tensado. Si ven como por el monotorón, miren como el cable está pasando por dentro del monotorón y sale, ¿no? Eso es lo que quiere decir que el monotorón está atrapando el cable y lo está jalando hacia el exterior, hacia afuera, ¿no? Pues sale el cable hacia afuera. Entonces, el monotorón está tensando. Lo que se hace es lo siguiente. Hay dos maneras de corroborar que la tensión se ha dado de manera adecuada. Uno, tienes que ver la presión que se va a dar en este relojito que está acá. Tienes que ver la presión. Y dos, tienes que ver el desplazamiento que ha tenido el pistón. O sea, aquí en el pistón, que es parte del monotorón, va a haber un desplazamiento aquí. Va a haber un desplazamiento. Ese desplazamiento tienes que medirlo y te tiene que dar aproximadamente entre 2 a 3 centímetros de desplazamiento. Eso te va a dar una seguridad de que lo que has hecho no es un tensado ficticio. No está fallando, sino que efectivamente sí se ha realizado el estiramiento o el elongamiento del cable. Y el relojito te va a dar una presión, que hay un rango de presión aproximado en el tensado. Y ese relojito te va a dar justamente el rango de presión en la que deberías trabajar. El rango de presión del relojito de presión que te debe marcar va a variar dependiendo del área efectiva de trabajo que va a tener justamente la máquina de tensado. ¿Ya? Ojo, para los que no han podido apreciar, en la parte de atrás del monotorón, en la parte de atrás, hay una cuña de sujeción. Hay una cuña de sujeción. A ver, dime un segundo para...